Así recibió la familia al joven Brayton Cano, un muchacho de 14 años de edad vecino de Pérez Ceredón, quien logró dos medallas de oro en las Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi este 2019. Brayton logró las precedas doradas en lanzamiento de bala y los 200 metros. Este joven cumplió lo prometido y llegó con sus precedas doradas.